ah si gatos entre extraterrestres al canal que mis misión esp yo soy aníbal gar y esto es battlefield 1 estamos en formando soldados vamos a ir con la clase médico hoy lo voy a hacer es configurar el médico más o menos como os viene cuando empezáis el juego desde el nivel cero la granada de mango el guchillo de combate la jeringuilla la bolsa de vendas que es el kit médico pequeño 1911 y el cerrigote voy a llevar el de óptica pero bueno cuando empezáis suele llevar la trinchera o uno de estos técnicos iba a llevar el de óptica pero qué aspecto tengo delicto real vamos a volver a este aspecto y vamos a explicaros que la clase médica tiene varias funciones tiene una que es de ataque y tiene otra que es médico puro o médico y curación o médico y resucitación son las tres vertientes que tiene el médico dependiendo cómo lo configura es vamos a ir con la clase que es la que viene predefinida en el juego más o menos para enseñaros un poco cómo jugar a aquellos novatos que cada vez llegado a bater el filo a la gente nueva que viene de otros juegos y acaba de iniciar battlefield 1 hemos perdido el objetivo del médico vamos a ir siempre buscando las coberturas siempre ayudando a los compañeros hay veces se acaba de morir está esperando la resucitación y vamos a ir una vez siempre que esté el enemigo muerto no vayáis en un sitio a revivir a las personas cuando el enemigo que lo acaba de matar no es que no está muerto y bueno lleváis las vendas pequeñas pero no va estirando por el camino y si veréis el botiquín grande por lo mismo las vendas pequeñas lo bueno que tiene me gusta jugar con ellas porque es más para un modo mucho más agresivo es el golpea y escapa que considera yo golpea y escapa matas a un enemigo sales corriendo tiras las bengalas ahora que capturamos saldrías no matarías al enemigo saldrías corriendo te tirarías las bengalas por encima tú y nada más pasar por encima empezarías a curarte ya en carrera en cambio el botiquín grande es estacionario curaría en área hay siete o ocho tíos ahí lo pondrías en el medio y curaría a los siete o ocho tíos y las las vendas pequeñas las gasas pues sólo son unipersonales y ahora por ejemplo ese ese tirador si estuviera herido daría el botón r1 que es el despoteo y automáticamente le tener un paquete de vendas igual a la distancia que esté ya lo mostraré a ver si hay alguien tocado aquí hay un poco de lío siempre cubriéndose siempre una cobertura mira metida aunque sea una mira metálica si os gustan una esquina siempre observaréis la esquina voy a salir por aquí y observo aquella esquina y observo aquella esquina antes de salir deciros la clase médico es igual que las demás clases siempre antes de disparar marcáis o intentas marcar al objetivo si os veis muy apurados eso también deciros que el cerrigoti si le dais cruce abajo tiene fuego automático y fuego bala bala yo lo pongo en automático porque porque si ahora mismo tengo un objetivo aquí lo que me interesa es meterle la máxima munición posible que lo tengo cerca y después puedo seguir tirando tiro a tiro y lo más preciso siempre es el tiro a tiro con el cerrigoti por ejemplo digo el cerrigoti como bueno decir la 1907 que también es automática la puedes poner bueno ahí hay uno espoteado ya acabamos de ver a otro bueno vamos a avanzar a ver si le hemos matado a éste bueno pues nada pues ahora nos cubrimos estoy escuchando un vehículo tiramos el paquete de gasas para mí o para los compañeros yo no estoy tocado que daría un paquete de gasas y ahí tenemos ya un enemigo me acaban de matar me acaban de pillar estaba en la ametralladora pesada la vickers colocado el compañero pero bueno en lo primero es lo que lo que he dicho he avistado intentó marcar lo intentó a matar para ir a resucitar después al compañero no merece la pena salir corriendo como un loco con jeringuilla en mano cuando hay un enemigo de frente que te va a matar entonces ser un poquito más cautos primero matar al enemigo aunque no podéis resucitar al compañero una porque ese ese personaje que os está esperando te va a matar a ti y si resucitas al compañero va a matar al compañero y al final vas a acabar los dos muertos entonces es preferible eliminar al enemigo que el enemigo quede abatido aunque el compañero no la vez que has podido resucitar y si lo has eliminado rápido levantar al compañero estamos jugando ya con la actualización nueva con el parche de que han metido con el mapa de la sombra del gigante puedo deciros este vídeo lo estoy grabando ya con el mapa nuevo ya subiré también con la clase asalto pero ya en el mapa nuevo para que también lo veáis un poquito y bueno ahí acaban no ves acabo de explotar lo que acaban de cazar ahí se no lo había visto estaba tirado en el suelo eso no lo he visto pero bueno esta es vuestra función se ha quedado explotado si hubiera un compañero por adelante pues ya sabe que va a buscarlo lo va a matar lo verdigo ser cuidadosos esta partida está bastante complicada no estamos capturando los centores el equipo no está ayudando lo bastante lo suficiente siempre me digo vamos a dejar los paquetes de vida para que la gente instantánea y me voy a ir por aquí porque era por donde me ha matado antes a ver si les pido por la espalda vamos a seguir hacia alfa que es donde tu tía pero no vamos a entrar directos nos vamos a ir por detrás intentar colarnos por detrás de los mapas acabo de fallar este nos viene por aquí escucho por aquí está y al final me voy al suelo ya me quedan pocas balas el de metido ya de cerca es bastante complicado también deciros a todos los novatos que si me veis jugar yo no llevo ayuda de la autopunta soy un veterano ya que no le gusta la ayuda de la autopunta no me gusta que me ayuden a hacer mi trabajo y a todos aquellos que queréis empezar no la quitéis no quitéis quitarla después para encontrar otras sensaciones con el tiempo que no lleves muchísimas horas para que simplemente no la quitéis y no sabes os va a ayudar bastante a todos aquellos que sabéis nuevos os recomiendo que la lleves siempre ya viene por defecto automáticamente así que no os preocupéis no la quitéis por ahora para empezar a coger él las sensaciones del juego no os recomiendo que no la quitéis y bueno vamos a seguir por aquí nuestro objetivo siempre va a ser ir a capturar los objetivos acabamos de responder aquí lo que os he dicho mira esa le falta vida acabo de calcar el botón 3 1 y automáticamente pues ya le tira paquete vamos a ir a hacer es ir a capturar sus bases porque estoy viendo nos están machacando bastante y ser un punto de respawn aunque bueno acaba de mandar el líder que que ataque charly pero a charly va a estar bastante complicado vamos a dejar que ellos capturan vamos a ser un punto de respawn para nuestros compañeros y nos vamos a ir a ser un poco más listos lo que sí he dicho siempre salimos miramos y continuamos siempre cada ciertos pasos porque damos la vuelta y volvemos a mirar este es un tutorial para ya veis para aquella gente que nunca ha jugado a battlefield los mapas son muy grandes os vais a encontrar mucha gente pero ir a buscar ahí el kit de centinela pero estoy haciendo el tutorial sobre la clase médica cada cierto tiempo os tiráis un paquete de vida o una caja por si viene un compañero detrás y está tocado bueno ahí acabamos de ver al compañero que se va a ir a buscar el centinela y lo que vamos a hacer es intentar pegarle una apuñalada por la espalda para librarnos de este élite no se acaba de dar la vuelta no se ha escuchado y se ha dado la vuelta bueno pues el enemigo tiene un poquito más de daño de fuego bueno hemos capturado tal vamos a hacer respan con el equipo automático lo primero es dejar ya la munición pero ahí vamos a curar al compañero que no se toma muertos no están quemando están quemando vamos a la situación ahí están los enemigos tiramos una granada y agudo al médico no lo llevamos qué cabrón está ahí escondido está escondido y el cabrón lo siento compañero estaba ya escondido tirado no lo he visto y es lo que suele pasar he matado al primer enemigo él no lo he visto porque por eso estaba el otro médico reviviendo lo porque estaba ahí y yo no lo he visto pero bueno habéis visto la función siempre que os revivan ser agradecidos el comando de rosetas para todos los nuevos r1 lo dejáis descarcado presionar y os aparecen las opciones aquí los tenéis afirmativo negativo como lo vamos vamos las órdenes solicitar órdenes o solicitar munición necesito transporte refuerzos siguen siempre para que ellos que no puedes con micro y estáis solos aquí de lanzallamas ya haré y además más tutos enseñando las clases élites y todo pero bueno un poco a poco de tiempo no tengo una línea para subir todos los días un vídeo me cuesta muchísimo subir un vídeo entre que lo editas los subes anoche por ejemplo estuve eso se ha ido al suelo lo que os digo el foco automática del cerrigo tengo intentar apuntar de cadera siempre al pecho del tío y listo una caja de vida y aquí vamos a capturar la bandera pues siempre seguros a la caza un médico por favor bueno aquí lo que he dicho iba a capturar la bandera en un sitio seguro donde tuviera un ponte de visión ya los están otros vídeos los habéis visto o no siempre mirando y tener un ángulo de visión compañero aquí estamos y aquí tenemos un ángulo de la bandera de la capturamos y tenemos un ángulo bastante bueno va a tirar una granada aquí que acabamos de matarlo pero compañero no he podido revivirlo y bien hemos capturado la zona no servido el compañero y muchas gracias vamos a seguir hacia otra zona mis consejos siempre como novatillos como gente no a nivel básico todos aprendemos así yo también lo he hecho con el pc jugar battlefield y es ir siempre por los bordes de los mapas por fuera de los mapas siempre te va a dar mucha más opción encontrar enemigos dados la vuelta por esas ya pillarlos por la espalda con el médico dejar cada cierto tiempo pues las ventas o el botiquín grande que llevéis por ahí siempre no sabes quién te va a venir detrás si está tocado si lo han dejado tocado no lo sabéis es igual que la clase de apoyo en mi otro vídeo ya lo dije fui muy pesado con la munición es que es vuestra obligación lo que tenéis que hacer es dar un clic vais a conseguir puntos y la gente va a estar mucho más contenta también deciros que cuando como sois nuevos cuando hagáis respawn en un compañero cuando hagáis respawn en un compañero no os coloquéis delante de él no seáis egoístas habéis hecho respawn delante de un compañero lo que tenéis que hacer es buscaros en vuestro sitio nos ponéis de a la derecha o la izquierda de él o si yo por ejemplo estoy en esta esquina y ya corresponde mi compañero yo no voy a quedarme aquí en la esquina seríamos presa fácil ya no imaginaros dos tíos pegados en una esquina y un tío con una automática es facilísimo es que es llegar meter la rafa y los dos muertos y lo que haría hacer sería corresponde el compañero y yo me iría a aquella esquina hoy me iría a aquella esquina a buscar mi sitio sabe lo que te quiero decir es simplemente eso nunca os pongáis delante de un compañero una porque en battlefield todas las balas te las va a comer el compañero que está delante tú vas a ver el objetivo vas a empezar a disparar y el compañero está delante y se va a tragar tus balas el compañero no vas a poder matar al que tienes delante entonces ser un poco más listos lo van a agradecer la gente nos van a gritar nos van a mandar mensajes novato de mierda tío quítate del medio no tal nos van a echar de las patrullas aprender a jugar saber jugadores mucho más tácticos entendéis lo que os digo bueno ahora estamos aquí con el médico tenemos una panorámica bastante amplia he escuchado pasos vale es del compañero estoy mirando mi mapa y es del compañero estamos capturando el objetivo estamos capturando el objetivo en una posición bastante resguardado y mirando siempre pues por donde nos pueden venir con la ayuda del auto apuntado lo que conseguiría es que si viniera un enemigo por ahí estáis aquí hacéis así y apuntes automáticamente lo va a poner en el pecho el compañero lo han matado lo vamos a hacer es intentar matar al elite ahí está el elite está muerto y ahora voy a intentar curar al compañero ves lo que se ha dicho primero mato al enemigo que ha matado a mi compañero aquí está el enemigo y después intentó resucitar porque si no lo que vais a hacer es que te va a matar a ti y lo va a matar a él lo va a matar a los dos aquí fallo sacó la pistola otra batido con la pistola vamos a intentar ya que está muerto otra vez la misma operación hemos acabado pero aquí tenemos muchísima gente bueno vamos a tirar las vendas ahí vienen más bueno el apoyo nosotros recargamos y como os digo siempre primero matar al enemigo que ha matado a vuestro compañero por lo menos intentarlo y después ya a otra cosa mariposa acaban de matar con la ballesta que es la nueva que dan en la sombra del gigante y bueno vuelvo a ser pesado primero se mata al enemigo y después se resucita el compañero eso de los puntos gratis no porque se van a caer con vosotros y otra porque vais a acabar vosotros muertos y el compañero que acabáis de resucitar vas una vez que tú lo resucitas va a estar dado la vuelta al enemigo no se va no no lo colocan de frente siempre que lo resucite siempre va a estar dando la espalda al enemigo en una posición donde no va a poder matar al que ha matado entonces mi consejo es primero si podéis siempre matar al enemigo si veis que el enemigo ha salido corriendo si vosotros lo veis y ha tenido ese persona de que eso entonces si resucita el compañero sino porque si no acabáis los dos muertos siguiente los consejos de siempre los que doy siempre marcar ya está espoteado venga pues ya está espoteado vale marcar y una cajita aquí para mí para el compañero que lo tengo detrás donde lo tenga y siempre intentar ir por fuera de los mapas siempre acabo de escuchar voces alemanas no pasa nada lo que se ha dicho ponerlo como ya lo dije en eso poner los juegos con las voces originales escucháis alemán y alemán yo soy alemán si lo hubiera dicho en inglés o en castellano que suele el inglés suele ser castellano simplemente pues sería inglés o estado americano en este mapa creo que son americanos entendéis lo que quiero decir aquí para todo el mundo y ser pesados con eso dar vida a la gente os van a agregar si no tenéis compañeros hay gente que os va a agregar dependiendo de vuestro modo de juego si jugáis bien este compañero por ejemplo lo está haciendo mal me está me está tapando ahora si nos viene un enemigo yo empiezo a disparar aquí y se me va a comer todas las balas este compañero está mal está jugando mal compañero que más le da colocarse aquí colócate aquí te colocas aquí estás capturando la bandera igual y estar defendiendo otra zona mientras el compañero defiende aquella zona veis que está apuntando para yo estoy defendiendo esta zona todo lo que aparezca para que intentaré matarlo la medalla nos acaban de dar no sé lo que no sé lo que ha sido si nos vienen de frente para intentar levantar al compañero para que me apoye un poco no veis lo que os digo no él ha muerto de frente y no se levanta de la vidilla se va a levantar de frente al enemigo donde lo ha matado se va a levantar de un lado o de otro mira el enemigo está ahí a tomar por saco hemos hecho nuestro trabajo hemos curado al compañero le hemos dado vida y hemos matado el enemigo que ha matado al compañero si os fijáis lo acaba de matar de frente y no se ha revivido de frente se ha revivido mirando para allí entender lo que os quiero decir entonces siempre primero si podéis matar al enemigo si veis que la situación podéis levantar al compañero levantarlo pero siempre pensar antes de hacer una cosa pensar no vayáis a lo loco a lo loco no porque os van a gritar porque van a mandar mensajes que están haciendo están jugando mal y bueno y es lo que digo estos tutoriales formando soldados los hago para todos aquellos que venís nuevos los mapas de battlefield 1 son muy grandes y el último mapa es mucho más grande acabo de ver un acabo de ver un centinela me voy a tirar de aquí porque yo con tres hombres de frente no puedo hacerle nada tendría que darle la vuelta y de espaldas y es lo que vamos a hacer intentar entrar por detrás pero no por ahí porque ya nos han visto vamos a ir por aquí vamos a intentar dar la vuelta al suelo aquí la vidilla y aquí nos vamos a quedar un poquito escondidos más seguro que vienen a buscarnos lo bueno de las gasas es que tú tiras ahí bien acaban de pasar bien esto lo ha cazado porque la de ampliar bien tirado en el diario y lo acabo de cazar la pillada con el cuchillo por la espalda y nos quedamos aquí vamos a hacer mirar antes de salir y la metida y ser un poquito previsibles vamos a mirar y arriba tenemos que intentar espotear la espalda no pasa nada los demás jugadores también juegan y también te van a disparar y te van a ver la pasa que ser un poquito más tácticos simplemente eso no no vas a ser camperos estamos yendo al objetivo pero estamos también aprendiendo a jugar yo os estoy enseñando a jugar más estamos intentando lo bueno vamos a hacer respawn en bravo que bien no lo están quitando y nos vamos a ir por aquí pero lo que os digo es ser una distancia media donde nuestro rifle puede hacer mucho daño y bueno y siempre con mira metida lo que tenemos ahí es un tanque nos vamos a ir voy a tirar una granada allí a la esquina porque acabo de ver a un enemigo a pie ves enemigo alcanzado no lo ha matado pero bueno había podido ser tener la suerte y se la cuelo bien y lo mato ahora vamos estamos buscando el tanque se ha ido ya lo he marcado para que otros compañeros lo vean está marcado también nos quitan alza y ahora los de bravo vendrán alza el problema es por donde bueno vamos a esperarlos un poquito antes de entrar a bravo los escucho por detrás acaban de venir por detrás los escuchando por detrás escucha y por eso os digo también nos recomendé jugar con cascos por los pasos por los sonidos dios qué malo que soy y ahora vamos a ir con un otro a por pistola no vamos a recargar el circuito porque tiene una recarga muy lenta y bueno estamos ayudando el equipo entramos por detrás aquí acabo de ver el enemigo se ha llevado un hit vale lo hemos matado con pistola estaban ahí capturando la bandera tenemos la casa de aquí tenemos otro compañero novato otro botiquín capturamos y ahora sin más tranquilos ya recargamos el arma porque sacar la pistola el arma de cinto porque es mucho más rápida bueno aquí me acaban de pillar me tiro al suelo porque la granada incendiaria hace pupita y ahora vamos a intentar huir hemos subido ya estamos a salvo y aquí ya nos tiramos el botiquín y nos vamos a curar a salvo vienen a por nosotros y eso te pasa por listo ahí lo tenéis escuchar los pasos por eso os recomiendo a todos que juegues con casco bueno eso y ahora vamos a ir a entrar otra vez en bandera ya con los perros rifle cargado con el cerrigote tiramos la vida aquí en la esquina o sea nada era enemiga marcamos eso ha sido vale eso no lo había visto no sé si os fijáis en la imagen no sé cómo pasa el carro el que hay una titan que van a nos han pillado es normal estamos perdiendo la única bandera que tienen ellos el único objetivo que tienen ellos es alfa es normal que te encuentras a mucha gente pero bueno para hacer vuestra partida lo interesante sería lo que os estoy diciendo bueno hacemos respawn con el compañero y lo primero acabamos de hacer respawn y lo que vamos a hacer es mirar para atrás la bandera es enemiga puede aparecer un enemigo por la espalda siempre y bueno que nos vamos a ir a capturar postro nos vamos a ir a las banderas más alejadas a llevarnos nuestros puntitos a intentar hacer nuestra partida a subir lo más rápido posible de nivel para que nos den bonos de guerra que es con lo que compréis las armas por ejemplo el cerrigote y nos va bien para comprar su botiquín grande porque os gusta más porque es estacionario porque vais a conseguir muchos más puntos bueno pues entonces nos vamos a ir a las banderas donde estamos alejados donde menos gente vais a encontrar caminando y nos vamos a meter en banderas están capturando ya nuestro equipo siempre cada cierto metros daros la vuelta siempre las sensaciones escuchar lo que os dije mirar el vídeo de modo fanático que os enseña muchísimo a jugar eso es un tanque creo que no tiramos en la vida no sé si habré fastidiado mis compañeros estaban capturando aquí vamos a tirar aquí otro si es un tanque me voy a tirar por aquí le voy a hacer la 13 14 y bueno ya hemos capturado la bandera y ahora vamos a salir corriendo vamos a intentar huir del tanque y siempre se está llegando siempre se está llegando y bueno aspiramos tiramos el botiquín lo primero que eso ya ha cubierto y vamos a revisar siempre antes de salir porque tenemos el enemigo por la espalda el tanque a ver dónde está el tanque no podemos salir tranquilos y vamos a ir a buscar otra posición siempre buscando las esquinas aquí escondido tiramos aquí un botiquín no se sabe si un compañero viene detrás está tocado podría atacar ese sí pero yo voy de médico que hago contra un tanque nada lo que vamos a hacer es intentar defender eco acabo de ver un enemigo cruzarse se ha metido allí en la esquina y bueno acabo de ver otro abatido y ahora nos tiramos la vidilla y lo que os digo me tiro la vida y ya salgo corriendo y automáticamente ya me está curando el botiquín pequeño es para un jugador mucho más agresivo para golpear y huye como veis yo he golpeado y ahora huyo y me curo lo podría hacer hasta en carrera tiro el botiquín por delante mía y lo hago en carrera bueno están tirando granadas vamos a subirnos aquí si me deja el compañero claro si vemos aquí arriba y intentar golpear desde arriba vamos a darle vida y el compañero está defendiendo la puerta ese compañero está muerto no vamos a hacer nada vamos a intentar mirar de frente si hay enemigos porque en esta manera suelen haber enemigos arriba la tiramos aquí vida y ya acaba de aparecer y esto porque no se muere estamos atacando estamos buscando la posición de la espalda ahora por ejemplo como veis la espalda y aquí estamos haciendo la rachita bueno lo que os he dicho no he ido a revivir al compañero automáticamente primero mataba al enemigo y ahora sí que revivo al compañero este compañero ya tengo una ayudita más y ahora me vuelvo a la posición que era una posición ventajosa me vuelvo aquí a la esquina y bueno y recargo mis armas tranquilamente y aquí dejo un botiquín o sea alguien le hace falta ahora mismo se verá salido corriendo a revivir al compañero lo más seguro que habría muerto es igual que bueno aquí hemos revivido a este hemos matado al enemigo y revivimos a los dos compañeros y siendo un poquito más táctico vamos a hacer que ellos hagan el trabajo de capturar la bandera y yo de ser un punto de respawn me voy curando recargo mi arma yo voy a ser el punto de respawn como dicen por ahí en el arco de battlefield vamos a ser el tibak acabo de retirar el suelo otro que se va al suelo primero lo he matado tenemos un tanque no pienso revivir al compañero ahí vamos a intentarlo el tanque a ver aquí está venga vamos salimos huyendo venga no pasa nada volvemos a nuestra esquina mágica vamos a darle vidilla al compañero compañero también lleva lo suyo no es un punto de respawn estamos capturando la bandera ya estamos retrasando también al enemigo el enemigo haciendo una patrulla si fuéramos con la patrulla estamos retrasando al enemigo el enemigo va a venir a matarnos todo lo que nos llevamos por delante bien todo lo que intentemos retrasar los para que nuestros otros compañeros capturan las otras banderas bien entendéis lo que os digo yo voy a dejar vida por ahí voy a seguir dando vida pero siempre prudencial siempre detrás de ellos sin molestar a los compañeros intentando incluso hasta retroceder intentar estar a cubierto estamos empezando a jugar somos novatos estos battlefield 1 los soldados no van corriendo por mitad del monte recibiendo disparos no son rambos no son entendéis yo ahora mismo prefiero no voy a salir sé que los han matado no voy a salir lo voy a ser es un punto de respawn ahí acabo de ver un enemigo voy a ser un punto de respawn es preferible ser un punto de respawn y seguir dando por culo en bandera entendéis el acabo de ver nos disparamos y muerto en una ventaja una posición ventajosa aquí están los compañeros otra con nosotros estamos dando mucho por culo bien estamos aquí dando por culo estamos dando todo ahora mismo estamos bien me acaban de cazar con la granada no pasa nada aún queda un compañero allí a ver si puede hacer respawn estamos retrasando el ataque enemigo estamos dando la opción también porque el enemigo es ahora mismo el tanque todo el mundo se está centrando en nosotros en esta patrulla gracias médico muchas gracias porque he cambiado alarme porque vuelvo alarma simplemente porque aún no han arreglado el bug de que cuando te resucitan sales con el arma bugueado y no puedes disparar os recomiendo hasta que lo quiten en próximas actualizaciones hasta que lo digan todavía no han quitado después de dos actualizaciones pero bueno vamos a ver si vemos alguno para aquí arriba allí vemos que se ha caído le tiramos una bengala perdón una granada ya no volvemos aquí estamos haciendo daño estamos haciendo nuestro trabajo estamos haciendo punto de respawn no estamos cuando bate el fin estos guardas del fin el atacar el defender una bandera en el ser pesados el ser un punto de apoyo un ser un jugador que merece la pena que otro jugador te agregue porque ha visto tu forma de jugar simplemente eso vamos a seguir dejando ahí seguimos dejando la vida seguimos siendo un punto de apoyo estamos dando mucho con nuestra patrulla cuatro jugadores en esta bandera si os fijáis tenemos tenemos de y estamos nosotros estamos atacando eco mis compañeros están están capturando yo podría salir también a capturar la bandera pero yo yo ahora mismo estoy siendo un jugador efectivo soy un jugador soy un punto de respawn vamos a ver este compañero si podemos eso no lo había visto bueno ahora estoy bastante complicado ya he tirado el botiquín delante ya me estoy curando me ha cazado me ha cazado pero bueno están ahí mis compañeros ayuda a la eliminación no han abatido y ahí seguimos en esta bandera al final lo que va a hacer lo que va a pasar es que nos van a dejar por pesados nos van a dejar nos van a dejar capturar la bandera y se van a ir otras banderas porque muchas veces ahora mismo porque ya vamos a perder la partida pero haciendo esto muchas veces lo que soléis hacer es ganar una partida siendo pesados en una bandera el problema de multijugador de battlefield 1 cuando juegas conquista que estamos jugando conquista en amiens es que una patrulla sola no va a ganar la partida pero una patrulla sola hace mucho peso en una bandera veis acabamos de capturar la bandera ya estamos capturando la bandera compañero y otra cosa mariposa ya hemos dado por culo ya veis capturar nuestro objetivo y ahora nos vamos a ir a luchar otra bandera si nos diera tiempo ya vamos a perder esta pero si nos diera tiempo por ejemplo vamos a ir a charly y en charly pues haría la misma operación simplemente me voy a meter aquí estamos perdiendo el objetivo perdón es en operaciones estaban de las en operaciones perdón 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 o tantas cosas que bueno lo que digo ser jugadores efectivos ser jugadores inteligentes y ahora por ejemplo saldría como lo bueno a revivir a que no que vas a vivir aquel asómate mira lo ves asómate mira dónde estaba el enemigo veis dónde estaba el enemigo entonces si el compañero me hubiera esperado yo hubiera matado a ese enemigo pues entonces tranquilamente he pedido a revivirlo si sales corriendo a revivir al compañero lo que van a hacer es matarte y no has hecho nada simplemente perder una vida de esta manera lo has intentado he tenido mala suerte te han matado había dos y bueno pues lo has intentado ser un jugador más efectivo la clase de médico bueno al final nos llevamos la derrota la clase de médico es esa para jugadores novatos ser inteligentes siempre que salgáis a una esquina o eso ir cubriendo mirando cuando salgáis y lo que acabáis de ver simplemente es un médico puede hacer muy bien su trabajo en una patrulla capturando una bandera atacando una bandera defendiendo una bandera una patrulla puede liarla muy parda al final nos han tenido que dejar por imposibles en esa bandera porque no nos daban echado entre dos médicos tal se van curando ser efectivos no molestéis a compañeros si os regeneráis con el compañero intentar buscar otra esquina desde otro lado qué más dejar siempre igual que en la clase de apoyo dejar siempre un paquete de vida por algún lado intentar ser inteligentes a la hora de revivir a la gente como ya he dicho no voy a revivir al compañero cuando sé que lo han matado si mato al enemigo sí que revivo al compañero ser mucho más inteligentes y no salir corriendo con la cabeza loca ser inteligentes pensar y siempre pausados siempre pausados es mejor quedarse en una esquina que tiene que ser un punto de respawn y capturar el objetivo y ir a lo loco por ahí cuando tengáis mucha más experiencia así podréis ir a lo loco con otras armas podréis matar mucho más pero ahora esto es una noción básica bien aquí estamos en los destacados nos han dado un battle path aquí estamos la patrulla las personales no ha sido un mal ratio hemos conseguido también hacer la medalla que estamos haciendo y en la clasificación bueno pues hemos quedado octavos con un 23-9 siendo más tácticos y si os fijáis éramos 13 contra unos cuantos más bueno hemos perdido la partida y esto es lo que hay y bueno chicos como siempre digo ya sabéis los juegos son para disfrutarlos chao 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 cha